...bajo valores y principios que nos permitan iniciar desde ahora la reconstrucción de Acción Nacional. Me he comprometido a buscar la unidad, que no quiere decir unanimidad, ni quiere decir que todos seamos iguales. Quiere decir que podemos coincidir en la diferencia. Me he comprometido al respeto, a respetar incluso a aquellos que no respetan. A ser tolerante incluso con los intolerantes. Me he comprometido a la apertura, a buscar a todos y cada uno de los consejeros, pero también a buscar que sean los panistas, que sean todos y cada uno de los miembros de este partido quienes se sientan identificados con esta tarea de reconstrucción, que no es un proyecto personal, sino una urgencia de nuestro partido. Gracias. Gracias.